i no es como la gente si es de aquí soy el máster con un nuevo vídeo de guas del capítulo 2 si al dios se llama saint porque como no está mario lusa aquí pues pepito ha tenido que de vacaciones y el dios se la voy a sustituirlo sin éstas sigues ahí sí estoy despierto justo ahora tuvo un sueño lo vi lo hiciste wow yo realmente pensé que estaba de vuelta en casa o el sol ya en mi casa no es una bombilla y es una gran bola de fuego en el cielo no creo que fuera capaz de sostenerlo como lo hago en el sol y tu mundo este no es mi mundo este no es el mundo donde vivo en serio supongo que no quieres el dios de este mundo no deberías estar necesariamente en él como se llama tu mundo tierra tierra como la cosa en el suelo espera y es bajo tierra no a nosotros tampoco pero musadañas y ratones de campo y ese tipo de cosas lo hacen tu mundo tiene un sol si también es una bola de fuego en serio wow puedes sostenerlo esa fue una pregunta tonta no es así el sol en mi hogar es muy brillante cálido también lo viste cierto pero a veces se va en la noche todo se pone oscuro un poco como este mundo hasta ahora pero está bien porque el sol siempre vuelve al día siguiente eso es bueno no lo crees mi mundo también es así tú durmes durante la noche nosotros vamos a dormir usualmente pero algunas personas se quedan despiertas y usan sus computadores yo no tengo que explicar que son tengo que en la casa de más temprano de todas formas deberíamos ir lleno vale como recordáis ya lo miramos tenemos que buscar cosas para abrir una caja que había por ahí no sé qué y bueno fuimos por la izquierda a guardar la partida pero no fuimos por la parte derecha si vamos a ir por la derecha ahora ahora lo encontramos yo me quedé atascado porque claro no me di cuenta de ir hacia la derecha y en mi partida la primera partida yo nunca fui hacia la derecha por lo tanto no tengo ni idea si algo no como supongo que sí porque la izquierda por eliminación tiene que haber algo a la derecha hacia arriba por la parte izquierda es tóxico no se puede pasar hay muchos gases y no puede respirar ahí Nico y no queremos matar a Nico obviamente que algo una esponja de limpieza está haciendo aquí una esponja eh... vamos a ver aquí el mismo ah... 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 con la C objetos... esponja, esponja, planea con superficies, rugos... no creo que lo estoy hablando de nada mismo no puedo combinarlo con nada de verdad esponja con... vale... 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 vamos a seguir buscando entonces cosas pero por aquí se acaba este... por aquí arriba no hay nada ¿no? no parece... ¡eh, eh, eh! ¿qué es esto? no puedo... es esto aquí es muy diferente a nosotros el agua es que todo pega... pegajoso... y además hay una burbuja encima ¿sabes? eh... mmm... vamos a poner... pues a ver... esponja... no... me voy a dejar usarlo... ah... a ver ese tipo... bueno... es impresión... a ver... ¿un botellón fío? no hay forma de que el pegote quepa en esta botella sin ningún tipo de embudo... vale... os hace falta el embudo... eso para empezar... a ver... que vida... ¡ay! 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 los tetos me vienen... vamos a hablar diez... o sea casi a once la noche ¿sabes? pero bueno... uuuh... ¿y esto? no hay... no hay... no soy tampoco... no... no... tampoco hay nada... nada... está más allá de reparación... ¿y? ¿está más allá de reparación? ¿y? ¿qué quiere decir que no se puede reparar o algo? no sé... oye cariño... seis semanas más hasta que puedas... ah no... esto no... eh... oye cariño... seis semanas más hasta que puedas volver a casa... no sé... no me lo amó... seguramente estés harto de vivir en esa horrible cosa... pared de cápsula... parece... no... hotel en esta calle japon... apuesto a que no puedes esperar dormir en una cama y comer comida... de verdad de nuevo... es que de pronto... con amor... mamá... sí... no sé... no sé... a ver... es esto... es un par de guantes... son un poco pesados... oh... os acordáis que... eh... no... eh... os acordáis del... de otro capítulo... que vimos que había un... ay... no pesado... un... no placa solar... que decía... era muy pesada... lo he tirado para meterle esta resistencia... uuuu... vale... vamos a BAME... hacemos dos de una... genería de mineral... no puedo usarlo... tiene un panel solar... creo que sí con suelo estar cerca... la bombilla está cargando... estas máquinas... llega aquí... Tal vez poder planar los signos de este poste con este compactador. ¡Wow! Realmente funcionó. Palanca. En cambio está hecha un montón. Mola, 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 mola. Vale, vale, vale. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. ¡No hay algo más por aquí! Vamos a subir para arriba. Vale. Vale. No sé si debería seguir yendo por aquí. Vale, vamos a montar un momento aquí. Aquí hay algo. Una bombilla. Así que tú eres el mesías. Eso es lo que me dijeron. Estaba esperando a alguien más alto. Quiero decir que eres alguna clase de gato. Sin ofender, pero una cosita diminuta como tú no grita exactamente material del salvador para mí. Pero esa persona dijo que no había error. Así que supongo que no tengo opción. Y no soy un gato. Ah, de acuerdo, ojos de gato. Si me preguntas, estarás mejor simplemente yéndote y dejando a este mundo morir naturalmente. ¿Tú lo has visto? ¿No es así? Estaba literalmente cayendo a pedazos. Le voy a poner voz de pija, lo siento. Ni siquiera trayendo el sol. De vuelta puedes cambiar eso. Entonces. Pero supongo que no puede. Simplemente ya sabes. Irte. ¿Ah? Eso es lo que le pregunté a la persona que me lo dijo. Él no podía ayudarme. Déjame pensar sobre esto por un momento. Tú estás yendo hacia la torre, ¿sí? Eso creo. Es donde se supone que ponga la bombilla. El sol, ¿no es así? ¡Uh, uh! Bien arriba, en la cima. Si la profecía de ser robot... De ser raro robot es correcta. Ese lugar tiene una fuerza que nadie puede comprender. Tal vez te envíe a casa una vez que hayas hecho lo que se supone que tienes que hacer. O sea... ¡Oh! No, no. Esa no es la voz. ¡Cum! 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 ¡Oh! Sin embargo, no tomes mi palabra sobre eso. No sé nada. Solo hago su posición. ¡Uy! ¿Voy subo a la Jerez? ¿Qué es lo que se va a hacer? Vale, esto lo voy a hacer. Hay dos notas y... Es una caja de herramientas médicas. La mayoría están rotas, oxidadas, más allá del uso, pero... Esta jeringa plástica debe... Parece estar bien. Ah, a ver qué gusto. Jeringa vacía. ¡Oh! Vale. Vale. Tengo una idea. No sé si funcionará. Seguro que aún no se acuerda. Querido Silver. Escuché noticias sobre la mina. No puedo imaginar lo que estás sintiendo. Han sido dos semanas. Sé que debe ser duro, pero tú también debes irte pronto. Es solo cuestión de tiempo antes de que los robots sean retirados. Por lo menos déjame saber que resiste mi mensaje, ¿de acuerdo? Keep. Bueno, ya os digo, lo estoy repitiendo desde... Desde aquí... Nada, no. Estoy repitiendo nada, un poquito. Porque como está ese Vatican gratuito, pues se me ha cortado a los 10 minutos y bla, 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 bla. Al final acabaré por claquearlo y a tomar por culo. Porque para grabar OneSor necesito el fantasia sí o sí. O con el flash no puedo. Así que al final lo claqueareo, lo claqueareo, lo claqueareo. Siga. La cantidad de gases tóxicos emitidas por respiradoras atrapó al equipo en la guardia baja. Con una concentración alta, por el tiempo sigue, o cualquier cosa. Bueno, ya lo he leído. Si queréis leerlo, podéis el vídeo en pausa. Lo leís en serio, no... Me da mucha pobreza leer las cosas dos veces. Así que leéis lo podéis en pausa. A ver... Estaba yendo por aquí a leer una nota. Por arriba. ¿Me ha ido? ¿Gandika, en serio? El Salvador no está viniendo. Yo estoy asustado de la oscuridad. Y la oscuridad solo se pondrá más oscura. Y más oscura y más oscura. Pidiéndome ahora adiós. A todos lo siento. Oh, se suicidó, quizás. Y luego... Esto tiene quizás más... Un trasfondo vasoscuro que yo pensaba. Me gusta, gusta. Bueno, flechas conocidas. Bah, destructivo y sostenible, mi pie. La gente de la ciudad interior se quejan de lo que sea si se aburren hasta la muerte. En sus hogares agradables y cómodos. No saben que su ciudad no sería lo que es si no fuera por esta cantera. La gente parece olvidar que los maldíos son un regalo. Y los regalos no son para sentarse allí y recoger el polvo. Los regalos necesitan ser abiertos. Vamos, que los de la ciudadera principal, por así decirlo, no tenían realmente aprecio a los que trabajaran aquí. Vale. Hay algo raro sobre los robots que son impiados hasta dejarse de caer los principiaderos. Siempre lucen menos oxidados y más vidantes que incluso los modelos más nuevos. ¿Es eso el resultado del gasácido o solo estoy viendo cosas? Vale, voy a volver, vale. Voy a volver, sí, porque... Si me he hecho más para acá, ya va. No, no puedo. Pero, verdad, voy a echar siempre a este bar. Sí, vale. Lo que estaba diciendo, voy a volver, vaya haciendo cosas. Me encanta, de hecho, de que yo he tomado toda la bombilla, ¿sabes? Una bombilla de energía infinita. Bueno, a ver. Ah, sí, 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 tengo que comprar una cosa. ¿Puedo? ¿Qué? Déjame llenar esta boca aún un poco de este pegote. Asco. O sea, qué asco. El ceringa viscosa va a demarar con un escalofriado. Sí, pero, por favor. Todavía no estoy listo para inyectar él. ¿Cómo que no? ¿What? Eso no tiene ningún sentido. Pero no estoy listo para inyectar el líquido. Supongo que habrá que hacer otra cosa, ya mente, pero... No estoy listo, no. A ver qué me dices, mi amor. Te deseo suerte, eh. Punto. Punto. Vale. Aquí estaba él, sí. Vale, objetos... Palanca. Esta barra debería abrirla. Hay una batería portable rota adentro. Todavía está bien en la mayor parte. A ver. Batería rota, ahorita está completamente partida. ¿Me han quitado la palanca? Venga ya, me podría haber subido a ser roto. Bueno, lo dejo ahí. Vale, vale. No, estaba adentro, estaba adentro. A ver. Estaba aquí adentro. Sí, 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 sí. Esto parece ser una batería, pero es muy pesada como para llevar. Como es muy pesada para llevarla. Pero si tienes los... Jo, va. ¿No se supone que tienes los guantes? Vale, pues entonces supongo que quiero otra vez por donde estaba llegando yo. No hay... O sea, por la derecha todo el rato. Voy a quitarlo esto. No veo otra... No veo otra... Un fío. Y... Realmente... Quiero pasármelo con tranquilidad, sin ir muy deprisa. Tranquilamente. A lo mejor el capítulo 3 vuelve el Dios Pepito de la vacación. No lo sé. Pero... Por ahora voy a guardar... El aneste. Y ya continuaremos en el siguiente episodio, yendo hacia la derecha. Llevar el camino ahí, empezaría a grabar cuando llegue. Y... Pues investigaremos un poco, no sé. ¿Quieres puedo hacer algo con esto? A ver. Hola. Sí, ¿estás ahí? Sí. Oh, bien. ¿Puedes ver a este robot? Está unida al bote. No parece tener hielo. Vale. Así no lo he leído con la boca, bueno, igual. Eh... Sí, hay que encontrar la manera de... ¿Puede? Vuela. No, vale. Yo a lo mejor poniéndole la... Como lente, usando la... Esta como lente. Perdón. Bueno. Estoy algo cansado de caminar. ¿Está bien si te tomo una siesta? Sí, claro. Descansa. Bueno, chicos. Pues hasta aquí el segundo capítulo de One Shot. Las cosas me están dejando muchas dudas. Quiero jugar... ¿Qué coño? Ya temía este vídeo. Voy a ponerme a jugar otra vez. Venga. Hasta el siguiente vídeo. Vosotros unos días... O al día siguiente, no lo sé. Venga. Hasta luego. Venga. 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 Venga.